¡Se lo ha venido! ¡Se lo ha venido! ¡Se lo ha venido! ¡Estoy listo! ¡Ya lo vi! 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 ¡Sale muchacho! ¡Y préstame que pase el tema! ¡El tiro para el traves! ¡Estoy listo! ¡Ahí está! ¡Prepárenle punta! ¡Prepárenle punta! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Viace! ¡Prepárenle punta! ¡Vány谶al! ¡Se lo ha venido! ¡Már DJ, unemployment! ¡Venga! ¡Venga va! ¡Venga! ¡Venga va! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga!, ¡Re40! ¡Да! Dos Uno Ahí se termina, señoras y señores ¡Levanto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se reconoce y se aplaude! ¡Venga su licorba consentido! Señoras y señores, para que haya espectáculo se necesita de su equipo, ganadero y jirante ¡Regálame el aplauso! ¡Regálame el aplauso! ¡Venga el marido! ¡Venga el marido! ¡Venga la esperanza! ¡Para que ellos implacables consentidos de Alucatel! Señoras y señores